Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Terzi de Spavé, si sabéis comprimir, descomprimir el chivo. Os he puesto fotos de Walker Hound, Hound significa, ¿qué significa Hound? Como cazador o algo así, no es cazador, yo no quiero decir nada que sea mentira, si lo puedo mirar. Un Hound es un... ¿Quién ha traducido esto? Perro de caza, un perro de caza en general, ¿vale? Bueno, pues he reservado fotos de un perro de caza, bueno yo no, de un Cocker hispaniel, ¿vale? Luego he puesto fotos para comprobar si es un Cocker o si es un Hound, un sabueso. Yo no voy a meter toda la foto para entrenar, porque si no nos tiramos aquí, tres horas. Pero si os voy a mandar el archivo con toda la foto para que elijáis la que vosotros queráis. ¿Vale? Lo voy a comprimir, añadir a perros.rar y os mando el archivo. ¿Este qué grupo era? ¿Tercero de eso? Adiós. ¿De? De... De burro. De burro. Vale. El archivo tiene con un archivo de fotos de pecho con cáncer y sin cáncer, pero son 5 gigas. O 5 gigas de fotos... Vamos, lo suyo sería trabajar con eso. Porque lo veo más útil, pero bueno. Yo os explico cómo va y luego cada uno que haga lo que crea conveniente. Yo os digo, esto se usa ahora mismo en entrenamiento. Es que se usan todos. Pero... Bueno, yo ya los tengo. Entonces voy a coger aquí, voy a crear un proyecto nuevo de... Imagen. Almacenamiento. Le ponéis en el navegador, ¿vale? Crear. Mirarme y ahora lo hacéis. Ustedes vais rápido. Yo en la otra clase sí me preocupa más. Porque se despistan mucho, pero ustedes no. Etiqueta. Hemos puesto Houd, ¿no? Y coque. Yo es que tuve una coque. Usted me murió, pobrecita. Y morí. Mirad. Aquí tenéis archivo. No archivo, sino archivo. Entonces me meto en perro. Cuando lo descomprima voy a tener esto. Ahora, ¿puedo seleccionar varios archivos a la vez del sabueso? Por ejemplo, estos 12. Voy a poner 12. Sí, puedo variar a la vez. Que está guay. Coque. Joe. No vais a pillar el chiste, pero voy a encantar. No sé qué se llamaba. Joe Coque. Coque. Volver al proyecto. Aprender y probar. Aprender. Este debe tardar más que el de texto. Pero, si estáis aburrido y sabéis inglés, os pone abajo preguntas. Mirad cómo tarda más en cargar. Porque ahora está mandando las fotos arriba. ¿Vale? Y va a tardar más en entrenar. ¿Por qué? Porque una imagen tiene mucha más información que una palabra. Muchísima más. Y un vídeo, pues mucho más que una imagen. O yo quería salir esta noche con los telescopios. Pero no. Ya os voy a invitar. Por si alguien quiere venir. ¿Algún viene por la noche? Ah, mira. Pero ha tardado muy poco en entrenar. ¿Lo veis o no? Yo no quiero esto. Yo quiero entrenar. Bueno, tengo que poner una imagen de internet. Bueno, pues pongo una imagen de internet y ya está. Hound. Mirad un momento. Esto no es un Hound. Esto sí es un Hound. Lo que voy a hacer. Botón derecho. Copiar el enlace de la imagen. Yo poniendo el enlace de la imagen. Me tiene que decir si es un Hound o no. Profe, ¿por qué tarda tanto? Profe, tú la has hecho malamente. Vale, vamos a otra cosa. Voy a meterme en la página que yo creo que si no, no coge bien el enlace. De hecho, sé que no coge bien el enlace. Si ahora copio el enlace de la imagen. Voy a borrar esto porque esto mira el enlace que es un enlace de Google raro. Mira, 100% que es un Hound. ¿Vale? Bien. ¡Cocker! Voy a buscar un cocker. ¿No gustan los perros? ¿No gustan los animales? Mira. ¡Ay, que queda más bonita! ¡Ay! ¡Uy, que sigue la foto! Espérate. Copiar el enlace de la imagen. Un 100% me va a dar. ¿Oye o no? Y ahora, prueba con la webcam. ¿A qué creéis que me parezco yo? ¿A un Hound o un cocker? A un cocker. ¿Por qué? ¿Por qué? Y si me lo recojo. Pero con menos confianza. Es verdad que esto parece que influye porque parecen las orejas. Bien visto, bien visto.